¡Sumido Martínez Juniors! ¡Ay papacita, papacita, papacita! Llegó el estreno 2017 al estilo y a la manera de los compadres del sabor del grupo Los Papi Rrrrra Siete, Yerpillo Alejandro y su sabor sabanero ¡Sumido Martínez Juniors! ¡Venga ese ritmo sabroso! ¡La cumbia de los pobres! ¡Sumido Martínez Juniors! ¡Sumido Martínez Juniors! ¡Venga la música del recuerdo! ¡Sumida no tengas vergüenza! ¡Ahora decimos de la manera! ¡Suscríbete y muy dura esta vida! ¡Los Papi Rrrrra Siete! ¡Sumido Martínez Juniors! ¡Suscríbete y no les puedo dar! ¡Ya bailando con Sato mi compadre Claudio! ¡Suscríbete y no les puedo dar! 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 Puro sabor, mi Jerry, éxito 2017, suena que suena que suena, toda la Martínez Manía, para Vagy Víctor. Zunido Martínez Juniors. Toda la banda de la 14, ahí en Lomas, en San Miguel, ya presentes. Ay, mi vida, esto sí que es cumbia rica. Allí en Samba, mi compadre Conto, para Evalizo, toda la Yuli Manía, y la hermosa Liceo, publicidades, Vicente, ya presentes. Zunido Martínez Juniors. Baila que baila que baila, Marizón, mi compadre Samba, mi compadre Lige, Ocho, bailando y gozando. Zunido Martínez Juniors. Todos los inseparables de Cholula, para mi compadre el muñeco, bailando, bailando, la música sabrosa, la cumbia de los pobres. Zunido Martínez Juniors. El año 2017. ¿Quién toca? ¿Quién toca? Y el día Juan Martínez. Ese soy yo. Y el día Juan Martínez. Esto sí me gusta. Esto sí me gusta. Para mi compadre el pato. Rebeca. ¡Berenice! ¡Sí, señor! ¡Toda la banda! ¡Alejandro Lilión! ¡Para los Papakis! ¡Díguez Gaza! ¡Adriana! ¡Cricia! ¡Toda la banda ya presente! ¡Ervillo! ¡Alejandro! ¡Marcenecita! ¡Zunido Martínez Juniors!